¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy Traorotutos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y chicos, bienvenidos a Egg Wars. Y bueno, estamos en el mapa de medieval, que bueno, hace muchísimo tiempo que no jugaba a Egg Wars y es un mapa nuevo donde está... ¡No me lo quité, no me lo quité! Bueno, me lo ha quitado medianamente. Bueno, pues chicos, nos encontramos en un nuevo mapa, espero que os guste un montón, que apoyéis muchísimo el vídeo y voy a activar este generador de aquí porque no tengo ganas de estar esperando a que ese señor se equipe, ¿no? Así que bueno, estamos en un mapa nuevo que he jugado solamente una vez, creo que lo jugué una vez con Spain y nos salió bastante bien, pero no sé, realmente no me acuerdo. Y bueno, también deciros que perdonad mi voz porque está un poco rara, o sea, es por la mañana y mi voz pues como que por la mañana es de camionero, es de camionero. Entonces no sé, no sé por qué no, nunca la tengo bien. Pero bueno, a lo mejor al final del vídeo, pues al final del vídeo a lo mejor la tengo bien, ¿sabes? Porque ya la he calentado y demás. Pero bueno, estoy aquí consiguiendo, espérate, voy a coger de aquí porque este señor ha dejado aquí un montón, míralo. Y así pues, pues ya tengo, ¿no? Vale, espero que este señor sepa jugar bien, que sepa lo que hace, pero yo por si acaso pues voy a empezar a hacer las cosas rápidamente. Voy a hacer la táctica que hago siempre, o sea, en plan, me equipo y me voy a ir a por los demás. Así que no sé cómo lo verá este señor, pero yo lo voy a hacer así. Voy a ir equipándome rápido, voy a ponerme la espada por aquí y me voy a pillar... ¿Comida? Ahí está. Este malo... Ah, no. Es que lo he visto en rojo y digo, por favor, que viene y me mata, por si acaso. Hay que prevenir, siempre hay que prevenir, por si acaso. Vale. Han roto el huevo de... Ah, no, lo han roto. Ah, sí, el amarillo. Tiene sus yellows, egg has been destroyed. Ok, vale. Tengo bastante, o sea, que me puedo equipar muy bien, ¿eh? Voy a pillar más comida. Tanta no, porque no hace falta tanta. Ojo que están... Están destruyendo un montón de huevos, tío. Vale, quiero esto y quiero... Ya está, ya está. Con esto me sobra. Vale. Vamos a ver, vamos a ver dónde tengo que ir y dónde, no sé, dónde todo. Creo que esto viene a por nosotros. No sé cómo lo ves tú, compañero, pero esto nos la puedes liar bastante, ¿eh? Voy a ir con cuidado. Cuidado. Vale, vale, me estoy acercando. Vale, vale. No saben que estoy, ¿eh? No saben que estoy aquí. No lo saben, ¿eh? ¿Me está dando lag? Vale, vale. Tranquilos. ¿Dónde tienen su huevo? Su huevo tiene que estar por ahí. Creo yo. Vale. Vamos, vamos. Espérate que no me equipo. Mierda, me ha visto. Me vio, me vio. Vale. Tiramos a uno. Este se mete para adentro. Le rompemos el huevo. Ahora lo mato. Vamos, muerto. Y ahora, pues, te toca a ti. Eh, con pi. ¡Uh! ¿Qué pretende hacerme todo el lío o qué? ¿Muere? Vale, vale. Pues ya está. Hemos acabado con este equipo. Vale, 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 vale. Pues voy a cogerles todo esto. Y, pues, la verdad, creo que me voy a ir a por el siguiente. O sea, es que... El plan es ese. O sea, yo siempre juego así. Vengo por aquí. Pim, pam, pim, pam. Y ya verás. Ya verás. Es que tengo miedo de que estén ahí, ¿sabes? Esperándome como... ¡Hola! Ven aquí. No, no sea algo así, ¿sabes? No, no llego. O sea, es que está muy lejos, tío. Estas islas son un poco complicadas. Vale, ahí sí que llego. Vale. ¿Están dentro? ¿Vale? ¿Y el huevo? Aquí. Ok. Pero... ¿Lol? Ah, vale, que solo está este. Creo que es uno solo. Ah, no. Están los dos. Ah, no. Es uno, es uno. Vale. Muerto. Vale. ¿Y el otro dónde está? Si supuestamente son dos, ¿no? ¿Dónde está el guan fuego? ¿Guan fuego? ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro, tío? Ah, véñalo. Es ese, creo. Sí, sí. Es ese, sí. Pues voy a ir a por él. Porque lo van a matar ahora, o sea... Ya verás. Venga, deprisa. Ahí está. Mira, huevo un fuego, ha muerto. Pero es que ahora estos no saben que estoy yo. Vamos, vamos, vamos. Vale. Me quedan silencio porque estaba escuchando a ver si venía alguien más. Esto se supone que ya los he matado a todos aquí. O sea, este equipo ya está afuera. Solo queda el gris. Porque el rojo somos nosotros. Vale, pues voy a coger todo esto. Y voy a coger más bloques y tal. Porque como que no me quedan. ¿Y qué tal, Pancracio? Te voy a comprar... Vale. Eso te quería comprar. Vale. El gris. El gris es... Vale, las banderas. Hay que fijarse en las banderas. Ese es el amarillo. Y este es el verde. Pero el gris, ¿cuál es? El gris no tengo ni idea. Hola, gris. ¿Dónde estás, gris? ¿Este? Este no es, ¿verdad? O sí. Creo que es este. ¿Este es el gris? Sí que es, sí que es. No, 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 no me mates. Espérate. Voy a ver si te puedo matar yo a ti antes. ¡Que son dos! ¡Uh! Espérate, espérate. Que esto... ¡Madre mía! Pero se va a ir lagueadísimos. Vale. Y... Muérete. Pero... Vale. No sé, me estaba quedando un poco... A ver. Me dejáis. Un momento, un momento, un momento. Un momento. Vale, ahí está. Ahora te mato a ti. Uno. Y... Mato al... Otro. Y listo. Oye, me he hecho una partida bastante, bastante decente. Me ha gustado mucho. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado un montón. La verdad es que me lo he pasado muy, pero que muy bien. Me... Me he ido allá por todos y no sé. Realmente creo que lo he hecho bien. Aquí el tigre de fondo. ¡Qué bonito queda! No sé, chicos. Espero que os haya gustado. Es una... Ha sido una partida muy, muy rápida. Tengo que decir, ¿eh? Ha sido bastante rápida. Y bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!